Verón, me grabas un saludo, tengo un programa que se llama Sacúdelo, feliz día de mañana. Yo voy a empezar la función, muchas gracias. Pero se llama Sacúdelo, un saludo para Sacúdelo, nada más. ¿Para qué? Un programa que tengo en Facebook, se llama Sacúdelo. Sacúdelo, ay, Sacúdelo, igual que la canción. Así es. Bueno, pues un beso para Sacúdelo con todo mi cariño, que se diviertan mucho contigo, que estén muy bien. Muchas gracias, Verón. Vamos a ver. Gracias. Hola.